...se carga de energía para quemar calorías durante el día y en las actividades del diario vivir. Pero la mayoría de la gente no lo hace. A veces dicen, yo con un café y un pancito tengo. Entonces están comiendo las nueve y media de la noche. ¿Para dónde vas esas calorías y todo eso? Para los laditos, para los rollitos en el estómago. Pero la mayoría de la gente, en vez de comerse un bistec con ensalada y arroz integrado a mediodía, también se le puede comer al desayuno. Tomarse la avena y el yogurt en las horas de la tarde, que es una comida martillana. Me atrevo a recomendar algunos alimentos que nunca deben faltar en nuestra cocina si queremos vivir santo. Bueno, ya si quieres saber el precio de alimentos, es el libro sin cuesta. ¡Ay, no! ¡Sí, gracias! ¡Gracias! 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 Bueno, les voy a leer dos poemas acerca de la muerte. Uno está incluido en el libro, al final de la página, y el otro lo tengo acá, pero se trata también del tema de la muerte. Visión final, la flor de la primavera se marchita como la savia de aquella carne que poco a poco también se seca. Este cuerpo antes deseado, ahora se estremece maltratado por heridas, cánulas, ondas y tubos que difícilmente sostienen el vacío del corazón. Hombres y mujeres manipulan mis heridas para darles mejor cuidado y evitar el dolor. Sin embargo, esta noche la respiración se acolta, el pulso se acelera y la piel se anega en el sudor. Mi rostro exhibe la palidez de un hilo, mientras el dolor atranca mi último aliento. Sueno una alarma y escucho decir, se me va. En el trato profundo, la debilidad vece mi conciencia. Viajo a través de un largo y estrecho caberito de múltiples colores como alado por fuerzas supremas. Salto a la inmensidad sin superficies, clara, hermosa. Me siento en total entre nuez blancas y percibo la suave armonía de sonidos celestes. En el feliz acento, presiento que soy yo. El tiempo pasa y cuando despierto, hombres y mujeres vestidos de blanco están junto a mí. Y no sé si son ángeles, médicos o enfermeros que otra vez continúan, que otra vez recomienzan para mí esta larga agonía. Y este otro, el tiempo cortico, que se me ocurrió cuando pasó el tsunami en Japón. También un incendio que hubo, bueno, pero no fue por acá un incendio masivo en la ciudad de Nueva York. Mucha gente murió. Entonces se me ocurrió, es muy bien esto. Uno se acuesta. Así de llamo, uno se acuesta. Y no sabemos si del sueño profundo podamos despertar. Uno se acuesta y en medio de la noche, tal vez las olas nos vengan a las ganas. Uno se acuesta y tampoco sabemos si en medio de las llamas será nuestro despertar. Uno se acuesta y quizá nunca nos podamos levantar. ¿Cómo ocurre con las personas que mueren? ¿No se acuesta? 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 Bueno, me hola, Irene, la verdad, el don Pedro Arturo. Muchas gracias por la presentación del siglo, por estos aportes importantes que hicieron en la noche de hoy. Yo no sé si ha salido para todos, supongo que vamos a disparar a algunos de ustedes. ¿Sí? ¿Cuál es la metodología para todos ustedes? ¿Pero está el cáncer? Sí, claro. ¿De pronto? Pues yo creo que la metodología es como un arroz con la piel. No, 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 no. Pero, en fin. ¿Todo a pedir un favor? O como ustedes decían, o sea... Ah, perfecto. Yo voy a ver, el favor, que si alguien...